Qué difícil es la segunda B. Qué difícil es la segunda B. Que se lo digan al Numancia, que se lo digan al Akultu, que se lo digan al Marbella. Los tres, esta semana, inesperadamente, han caído, han pinchado, han palmado tres favoritos al ascenso. Muchos equipos que llevaban 6 de 6, ¡pam! Han palmado, han pinchado, han empatado. Me gusta esta segunda división B porque al tener los subgrupos, los puntos vuelan enseguida. Los puntos valen más que en las jornadas, que en las ligas a 38 jornadas. Y los equipos grandes no se pueden permitir pinchazos. Y ojo a otros, ojo que hay sorpresas, hay equipos que no nos esperábamos y hay equipos que están diciendo, cuidado, que quiero estar en la primera RFF el año que viene. En todo caso, vamos a hacer el repaso como siempre, bueno, como la semana pasada solamente. Como siempre, con los amigos de Footers. Visteis todos los partidos en Footers, segunda B, tercera y esta semana, otra vez. ¿Queréis verlos todos? Pues aquí abajo tenéis el código de descuento, para que podáis tener 10 euritos de descuento en esa suscripción anual a Footers. Y si no, os hacéis miembros y cada mes sorteo gratis de una suscripción anual a Footers. Simplemente pincháis aquí abajo en unirse y lo tenéis. Y os tengo que pedir una cosa, que cada vez, Alex, díselo tú, cada vez nos cuesta más decorar esto. Hoy los amigos de Dux Gaming y Dux Internacional de Madrid nos han mandado su camiseta. Pero vosotros también os podéis mandar vuestra camiseta de segunda B, de tercera, de preferente, de lo que queráis. Aquí abajo, en esta dirección, Avenida Casalduck, número 50 de Castellón. Podéis mandarnos lo que queráis y lo colocaremos para decorar el vídeo Footers. Así que, Alex, ponme la cabecera que vamos con el subgrupo 1. ¡Vamos allá! Traigo a mi fiel compañero iPad para poder saber la clasificación de los 102 equipos de segunda B, que de memoria, ya os digo yo, que no se puede. Grupo 1, subgrupo A. El Deportivo de la Coruña visitaba unionistas de Salamanca. Visitaba Salamanca, visitaba el Reina Sofía. ¿Y qué pasó? Que ganó con gol. ¿Cuándo? A los 30 segundos de partido. Héctor Hernández. Ojo a esto. 66 meses después, desde 2015, volvió a marcar un gol. ¿Y qué gol? ¿Y qué golazo? ¿Por dónde? ¿Por qué sufrió? Pero eso sí, gana y suma ya 7 de 9 en esta difícil segunda B. Quien también suma es el Zamora, que ya no tiene 9 de 9, que ya no tiene 6 de 6, pero que, ojo, iba perdiendo 2-0 en Ferrol, en Amalata, y consiguió empatar. Este Zamora, apuntaoslo con boli, con boli rojo. ¿Cuando yo diga qué equipo se tiene que apuntar? Pues, pero, porque lo hago un poco... un plan suspendido, ¿no? Bueno, pues el negro. Pero es que el Zamora va de rojo y blanco. Entonces, de rojo, de rojo. Zamora, club de fútbol, cuidadito, empató 2-2 y tiene los mismos puntos que el Deportivo de la Coruña. Y ojo también al Pontevedra, ¿eh? De Charles, de Chisco Campos, de dos futbolistas que vienen de primera, que ganó el derbi. Al Celta B, 2-1, y que ahí veis la clasificación, empatados. Con Zamora y con Deportivo de la Coruña, con 7 puntos por debajo, el Corusho, solo con uno, y el Celta B, ánimo a mi amigo Jairo Carcava. Subgrupo B, el subgrupo pinchazos, le vamos a llamar. Qué mala pata tuvo el Numancia, en el minuto 81 perdió el partido, partidazo, eso sí, de Chimo Miralles, del portero castellonense, parándolo todo para el Numancia. Pero al final, en el minuto 81 no pudo hacer nada, contra un Sporting B, sorprendentemente, que venía de haber perdido todo. Los dos partidos que había jugado los había perdido. También cayó la Cultu, el otro gran favorito para el ascenso en este subgrupo B. Cayó en Lescalelles, contra Lealtad de Villaviciosa, un equipo al que Alex y yo fuimos a grabar, fuimos a ver cuando estaba en tercera división, y que lleva ni más ni menos que 69 partidos sin perder en Liga. Perdieron en Playoff, eso sí, pero en Liga 69 partidos. Y está ahí coliderando este grupo porque el líder, el Langreo, no pudo jugar su partido en Burgos, se tuvo que suspender por la pandemia, y tampoco se jugó el Valladolid Promesas-Cobadonga. Así que líder, de momento, en Lealtad, está liderando en solitario, pero porque el Langreo no pudo jugar por abajo el Cobadonga, con dos derrotas, cero puntos. Grupo 2, subgrupo A. Ah, tenemos gol de un ilustre, bueno, un futbolista que acaba de marcar por primera vez en categoría nacional, pero ya es un ilustre. Nico se llama, por Nico no te viene nadie, ¿no? ¿Y por Williams? El hermanísimo. El hermanísimo Nico Williams, con 18 años, en un partidazo en la Florida, Portugalete 2, Bilbao Athletic 3, después ahí en las imágenes veremos ese gol. Nico Williams, el hermano de Iñaki Williams, metió su primer gol con el Bilbao Athletic. Quien también gana es el Racing de Santander, que parecía que empezó como el más flojo de los recientes tendidos, pero ojo, porque ahora es el mejor. Venció por 3-0 en casa al Alavés B, con solvencia, dominando, y ya se aúpa con 7-9 en lo más alto de la clasificación, junto al sorprendente Amor Evieta, este que sí que es sorprendente. Ganó 2-0 al Baracaldo con doblete de Iker Seguín, un clásico, seis años ya lleva en el Amor Evieta, que como digo, co-lidera junto al Racing Santander. Este grupo, subgrupo A, grupo 2, subgrupo A, efectivamente, y abajo Leyoa y Baracaldo con 0. Grupo 2, subgrupo B, récord. ¿Cuál es la musiquita de récord? Musiquita de récord, dámela tú con la boca. Musiquita de récord, plim, 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 récord. No, no es récord, pero casi, casi, porque he puesto un tuit y la liga en números, que es un fenómeno, me lo ha corregido y me ha dicho, bueno, he preguntado. ¿Es récord el gol que marcó Osasuna Promesas a los 13 segundos como el más rápido de segunda vez? Me ha dicho, no, ha habido más rápidos, pero ojo, seguramente será el más rápido en la historia del subgrupo B del grupo 2, sobre todo porque solo se han jugado tres jornadas hasta la fecha. Pero ahí lo tenéis, luego lo veremos en las imágenes. Aro 0, Osasuna Promesas 1 con ese gol en el segundo 13 de partido. Quien también gana es el Calahorra, que yo creo que hay que echarle el ojo porque va a ser uno de los equipos más peligrosos de este subgrupo. Junto con un Tudelano, que empató con el Tarazona, los dos de momento invictos, los dos de momento no han encajado goles, el Tudelano, con 7 puntos, ahí lo veis, sigue liderando la clasificación de este grupo tan llamativo. Con 7 puntos, Calahorra con 6, Tarazona con 4 y un partidito menos, por abajo cierran Aro Deportivo e Izarra de Estella. Grupo 3, subgrupo A, si antes decíamos qué difícil es la segunda B, ahora quiero que me cantes qué difícil, qué raro es el grupo 3. Ahí estamos, qué raro es el grupo 3, ¿por qué? Pues mira, la clasificación, del primero al quinto van 0 puntos, están todos empatados a 4 y el sexto, el séptimo y el octavo tienen 3 puntos, está todo en un puño, está todo igualadísimo, es verdad que ha habido muchos partidos suspendidos por el COVID, pero la verdad es que es muy llamativo que nadie se destaque, el líder, el español B, ha descansado esta jornada porque es un grupo de 11 equipos, es un grupo impar y el Barcelona B, llamado a estar arriba, ha pinchado en casa contra el Prat. Ojo a la Andorra, que ha vuelto a marcar Héctor Ebel, aquel futbolista del que hablábamos la semana pasada, ese que venía de la Liga Chipriota, que había jugado en Europa League, ha vuelto a marcar sorprendente este grupo 3 en el que puede pasar cualquier cosa. Grupo 3, subgrupo B, el gran líder de la segunda división B, como era la Unión Deportiva Ibiza, ese equipo con paso firme, que había encajado 0 goles y se había ganado todos los partidos, no pudo jugar, así que no tenemos un 9 de 9, de momento no hemos tenido ninguno, en todo lo que hemos repasado, por parte del Ibiza, ya que se suspendió su partido en el Collao. Quien sorprende es un viejo conocido nuestro, tanto del canal, como del Club Deportivo Castión, como el Orihuela, el Orihuela, club de fútbol, difíciles en los arcos. Pues que se lo digan, que se lo digan a la temporada del Orihuela que está haciendo. De momento, 5 puntos de 9, una victoria, dos empates, 0 goles encajados, esta semana le ganó a la Zaneta, le ganó 0-1 a la Zaneta y se coloca en una de las tres posiciones que darían derecho a opositar al playoff y a la primera RFC. La Zaneta, por su parte, no acaba de carburar y las buenas sensaciones no se trasladan en resultados. La Peña Deportiva sí que sigue sorprendiendo, al igual que el Orihuela, 5 de 9, todavía sigue sin encajar. El Villarreal ve, por su parte, clásico favorito siempre en el grupo 3, ganó remontando en el 86 y en el 92 a una Nucía que tan pronto daba buenas sensaciones la temporada pasada, como malas esta temporada. Ahí veis la clasificación última, la Nucía con un punto y los tres partidos disputados, empatados con la Zaneta y arriba el líder Ibiza junto a Orihuela y Peña Deportiva. Vamos al grupo 4, al grupo que le gusta a los amigos de Futers, que yo lo sé, que a los amigos de Futers le gusta este grupo 4, el A y el B. El A tiene muchísimas cositas, porque aquí no se suspenden partidos, aquí se está jugando todo y como tal ha habido una sorpresa, que no sé si catalogarlo ya tanto como sorpresa, porque el Tamar Aceite, a pesar de ser debutante en segunda división B, dejaba muy buenas sensaciones desde la temporada pasada en tercera y en Copa del Rey, donde casi se carga en el Granada, ha ganado 3-1 al Marbella, ese equipo que protagonizó la goleada de escándalo la jornada pasada venciendo por 5-1 al Marino, ha remontado 3-1 el Tamar Aceite y le ha ganado al Marbella a pesar del gol de Juanmi Callejón, otro hermanísimo. Juanmi y Granero, ahí están en el Marbella, han palmado, han palmado contra el Tamar Aceite, ese barrio de Gran Canaria. ¿Se ve un pitido? Mucho duelo gaditano en este grupo, como el sanluqueño San Fernando, que nos ha dejado doblete goleador de dos míticos. Uno por parte de la segunda B, Diego Cerbero, que se estrena con el Atlético Sanluqueño. Otro tremendo, por parte del San Fernando, para mí el fichaje random del verano, sin lugar a dudas en segunda B, vía vía ni. El ex del Inter, el ex del Parma, marcó en esa victoria 1-3 del San Fernando contra el Atlético Sanluqueño. Y el Cádiz B, el líder, el que llevaba 6-6, palmó contra la balona en casa. Y esto nos deja, fijaos la clasificación, al campo de Gibraltar, arriba del todo. Algeciras con 7, balona con 7, ¿cómo será ese derbi? Qué ganas tengo de poder verlo algún día, ojalá dentro de poco nos dejen viajar por abajo. Marino y las palmas B con 0 puntos. Subgrupo B, dame un aplauso, dame un aplauso, dame un aplauso. Por fin jugó quién, ¿quién es mi equipo en segunda B junto con el Linares? El Murcia, el Linares no. No podíamos tenerlo todo. El Murcia jugó, el Linares no. El Murcia en un minuto finiquitó el partido. En el 26 metió el Murcia, metió Rafa Chumbi, un mítico. En el 27 empató el Sevilla Atlético. Ahí se acabó. 1-1 en el estreno del Murcia en segunda B. Como digo, el Linares no pudo jugar, pero quien sí jugó a medias fueron los dos líderes. ¿Te acuerdas que estaba viendo yo el partido abajo en la oficina mientras trabajábamos? ¿Qué partido estaba viendo? Córdoba, Ucam. Los dos estaban con 6-6. Estaba viendo el Deport también a la vez. Estaba viendo los dos a la vez. 7 puntos para cada uno. No pudieron ganar en un partido en el que, eso sí, Javi Flores, estoy acordando hablando de memoria, la de Pío Bacari, que se la tira Javi Flores al palo. La tuvo ahí el Córdoba. Equipazo los dos. Eso sí, Ucam y Córdoba también opositando al ascenso. Y solo hubo una victoria en el grupo, la de Elegido con dos golazos, con dos combinaciones espectaculares, con buen juego, cuidado Elegido, que se aúpa junto con estos dos a la cima de la clasificación. Y por desgracia, este grupo también nos deja al Recreativo Granada. Único equipo de los 102 de segunda B que todavía no ha podido debutar. Mucho ánimo. Y grupo 5, subgrupo A, el del Dux Internacional de Madrid, que nos deja quizá el sorpresón de esta liga. El Navalcarnero, el primero de todos los que hemos repasado, que lleva 9 de 9. De cero goles en contra, ganó esta vez 0-1 en el minuto 93. Ojito al Navalcarnero, recién ascendido, lo dije la semana pasada, de tercera división. Desgraciadamente, el rayo majadonda no le ha podido acompañar porque se ha suspendido su partido contra el Real Madrid-Castilla. Otro partidazo sí que se ha podido jugar, el Atlético Baleares-Atlético de Madrid-B. El Atlético-B con varias bajas, el Cholo se llevó a varios jugadores importantes con el primer equipo, y ahí aprovechó Vinicius Tanque, uno de los jugadores llamados a golear en esta segunda división B, el futbolista del Atlético Baleares, que empató ese partido en el minuto 81. Apuntaos también con goles rojos, el nombre de Vinicius Tanque, y el Dux, pues finalmente no pudo ganar después de un partidazo, eso sí, del portero del San Sebastián de los Reyes. Ahí tenéis la clasificación, liderando el Navalcarnero con 9 puntos, por abajo Las Rozas con 1 y Poblense con 2. Y en el subgrupo B también tenemos otro 9 de 9, el Melilla, que ganó 1-0 al Villanovense y se aúpa para intentar salir por fin de la segunda división B. Quien también lo intenta es el Badajoz, cuidadito con el Badajoz, que se llevó el partidazo, se llevó el derbi en casa del Extremadura y tiene muy buena pinta. Y a mí me gustaría dar el apunte, el detalle, el Villarrubia, correo su equipo, ganó, la semana pasada le empató al Extremadura, poco a poco va saliendo, un equipo modesto, un equipo humilde, del que yo siempre me he fijado, de Villarrubia, de los ojos, 2-1, 4 puntitos ya para ellos en este grupo, con equipos tan fuertes, lidera el Melilla con 9, Badajoz ya está con 7, por abajo, Villarrobledo, Mérida y el propio Extremadura con un puntito. Vamos a ver goles, vamos a ver jugadas, vamos a ver cosas espectaculares en la sección de las imágenes. Vídeos e imágenes destacadas de la jornada, gracias a Footers, todo lo que se emitió este fin de semana en Footers, empezamos por lo que os había dicho, ese casi récord, ese gol en el segundo 13 de partido de Osasuna Promesas, que vamos a ver contra el Laro, fijaos, como saca de portería Osasuna Promesas, vamos a ver la jugada íntegra, el inicio del partido, el balón hacia la parte izquierda, el golpeo larguísimo, ojo porque el mazo, el campo del Laro es enorme, o sea, tiene mucho más mérito todavía, el control es buenísimo y ese gol, lo paramos ahí, 13, 13 segundos exactos del gol de Osasuna Promesas, la verdad, un récord. Vamos ahora porque el Depor también marcó muy pronto, fijaos, en ese segundo 40 en el que Keiko Gontán coloca la pelota en el córner, ya veis, segundo 40 contra Unionistas, en el Reina Sofía, el balón cedido atrás y cómo llega Héctor Hernández, qué golazo, qué trallazo, impresionante el golpeo de Héctor Hernández para darle esa victoria al Deportivo de la Colombo. Vamos ahora a una imagen muy curiosa, Betis B Lorca, fijaos ahí el penalti al futbolista del Betis B, que va a lanzarlo, lanza, lo para el portero y ahí, unos segundos después, vemos cómo lo manda a repetir para que después vuelva a lanzar y esta vez al otro palo, al palo diestro, lo acabe parando el portero del Lorca. Y ya por último, tenéis ese gol, que simplemente es un penalti, de Nico Williams, del hermano de Iñaki, ahí en la Florida, precioso campo, estos dos estaban contra el Portugalete, lo veis, minuto 62, el golpeo de Nico Williams y el gol, el primer gol de Nico Williams en segunda división B. Y ya para finalizar, tenemos los partidos que ahí estaréis viendo más destacados, que emita Futers este fin de semana, destacando ese San Fernando Recreativo de Huelva, el partidazo de Futers, con más cámaras, con más previa, con más énfasis y con más información, un auténtico partidazo, pero aparte, pues si lo estáis viendo, ¿no? Cultural Oviedo B, Leyo Barrazin, Andorra, Barça B, cuidado a este, Balón Atlético Sanluqueño, Lorca Murcia, ese derbi, Sevilla Atlético Linares y muchos otros que veréis en Futers. Vamos a tercera división. Bueno, sección de tercera división con los amigos de Futers, ya sabéis que vamos a darle un peso especial a cada uno de los 18 grupos de tercera división, hablando exclusivamente de uno de ellos durante todos los programas que hagamos en esta temporada. La semana pasada tocó el grupo 1 Galicia, hoy toca el grupo 2 Asturias, una tierra preciosa, un territorio donde se vive mucho el fútbol, no en vano, y empezamos ya en materia, dos de los equipos que juegan en tercera división en este grupo ya saben lo que es jugar en segunda división. Hace muchos años, en los años 50-60, el auge del fútbol a la historia no fue clave, y aparte de Sporting y Oviedo, por supuesto, en primera división durante muchísimos años, equipos un poco más modestos jugaron en segunda división. Varios de ellos fueron el Caudal de Mieres y el Real Avilés, un equipo real. No será el único que vamos a ver en esta división, porque hay algún que otro más, pero Avilés y Caudal ya le dan este salto de nivel, este salto histórico, a una liga con dos equipos con pasado en segunda división. Y contraposicionad, ¿cómo lo diríamos? En contraposición a estos dos equipos de segunda división encontramos dos equipos del fútbol popular. Uno de ellos, el Ceares, es el más curioso para mí de todo el fútbol popular español. Después hablaremos, por cierto, quedaos con esto de fútbol popular en la sección de Historia. Aquí, la historia de segunda división B y tercera. ¿Por qué digo que es tan curioso? Pues porque en 1949, creo que fue, se fundó como un equipo normal, como un equipo cualquiera. Y hace unos cuantos años, ante unas dificultades económicas que casi motivan la desaparición del club, los aficionados decidieron crear club de fútbol popular a este Ceares, que había nacido como un club normal. Quien sí nació puramente como fútbol popular debido a las dificultades que estaba atravesando el Real Avilés, fue el Avilés Stadium, un equipo que no juega en el Estadio Clásico del Avilés, pero que también tiene muy buena pinta y que este año debuta en tercera división. Como veis, tenemos un grupo A, donde están precisamente todos estos equipos prácticamente de los que he hablado, el Caudal, el Real Avilés, el Avilés Stadium o el Ceares. Y si nos vamos al grupo B, encontramos equipos interesantes. Uno de ellos, campeón del mundo, el club deportivo Tuilla. No campeón del mundo deportivamente, pero sí, como veis en la imagen, David Villa llevó al Tuilla a la celebración, ahí en el Soccer City de Johannesburgo, de ese mundial conquistado con participación activa del propio David Villa. Y encontramos el otro Real del que os hablaba, el Real Titánico de Puebla de la Viana, un equipo curioso. Mandamos un saludo a Jota, miembro del canal. Está activo todos los días ahí en el Telegram. Si queréis hablar con nosotros en directo o en Telegram, solo tenéis que pinchar a unirse y participar en el sorteo de Futers. Y ahí está el Titánico, que después de muchos años y de muchas dificultades, un equipo clásico de Asturias, ha vuelto a competir en tercera división y está en la Copa del Rey. Si gana el partido de Copa, recibirá un primera en su estadio, uno de los preciosos estadios que tiene Asturias. El del Tuilla es una maravilla. El del Condal, equipo pequeñito que también está en este subgrupo B, una maravilla. El Urraca, también equipo que vimos la temporada pasada en Copa del Rey. Equipos pequeños, equipos con esencia, equipos con historia y equipos que hay que ver. Este es el grupo 2 Asturias de la tercera división. Vamos a ver lo más destacado de la categoría. Y ahora tiempo por hablar de lo más destacado de tercera división, que no va a ser sobre tercera división, sino sobre otra competición, la Copa del Rey. Porque la semana pasada, el viernes, se sortearon los cruces de la eliminatoria previa que disputarán equipos de tercera división y de regional preferente. Los que ganen, habrá 10 partidos, los 10 equipos que ganen, se enfrentarán a un equipo de primera división. Sus estadios de tercera división, los que vemos cada fin de semana en Futers, recibirán a un equipo de primera división. Y los cruces han sido los siguientes. Real Titánico Naitasuna, Racing Rioja, Colegios Diocesanos, Miengo Rivadumia, Montañesa Cantolagua, Cardassar Epila, Tomares Chinato, Agrupación Unificada Guardias Civiles Deportiva Ceuta, esto es fascinante, este equipo es de preferente, contra el Racing Murcia, Rusadir de Melilla contra el Rincón, el Guía contra el Buñol de preferente y el Móstoles contra el Marchamalo. Si queréis más información sobre esto, si queréis que haga un vídeo aquí expresamente, únicamente sobre esto, dejad un like, comentad de qué equipo queréis que hable, y estos serán los equipos de tercera división, aquí estoy con la noticia, que participen en la Copa del Rey y que quizá reciban a un primera. Vamos con la historia que la de hoy os va a gustar. Y para cerrar, ya sabéis, la historia, historia destacada de segunda división, veo de tercera, en este caso, al igual que hemos hablado en tercera división con los asturianos, vamos a hablar de fútbol popular. Y de la primera vez en la historia, de segunda división B, que va a tener dos clubes de fútbol popular. Uno de ellos es la Sociedad Deportiva Logroñés, y el otro es Unionistas de Salamanca, que ya digo, estoy señalando ahí cuando hablo de Unionistas, porque es una peña de Unionistas que nos la regaló cuando fuimos a ver uno de los partidos del club Charro, del club Salmantino. Pero vamos a empezar hablando de la Sociedad Deportiva Logroñés, fundada en 2009, uno de los equipos más veteranos de todo el fútbol popular, que al igual que Unionistas, apareció y surgió a raíz de la disolución de una sociedad anónima deportiva. En aquella ocasión fue el Club Deportivo Logroñés, que no ha llegado a desaparecer del todo, sino que está en el limbo empresarial, digamos. Y a raíz de ello, varios aficionados del Club Deportivo Logroñés se reunieron en la Puerta Cero, varias veces, del Estadio de Las Gaunas, y crearon la plataforma Puerta Cero para apoyar a la creación de un nuevo club de accionariado popular. 700 socios aproximadamente aportaron un aval inicial de 20 euros cada uno para la creación de este club, que comenzó a competir desde la categoría más baja, lo acabó haciendo en segunda división B, las temporadas 12-13 y 13-14, es decir, no son debutantes en la categoría, y jugaban en Las Gaunas, hasta que Las Gaunas se convirtió en coto privado de la Unión Deportiva Logroñés, equipo que juega ahora mismo en segunda división, equipo también al que nosotros fuimos a visitar, y la Asociación Deportiva Logroñés fue relegada al campo federativo del Mundial del 82, donde han vuelto a conseguir ese ascenso a segunda división B, y donde sus aficionados al fútbol popular están disfrutando de un inicio de campaña bastante interesante. Unionistas, ya lo conoceréis, los seguidores del canal, lo hemos visitado dos veces, hemos hablado varias veces de ellos, es el proyecto más potente y ambicioso en cuanto a lo deportivo del fútbol popular español. Acumulan tres temporadas ya en segunda división B y no dejan de crecer, aunque empezaron desde lo más bajo. 2013, después de la desaparición de la Unión Deportiva Salamanca, crean este club con unas bases fieles. No queremos suplantar la identidad de la Unión Deportiva Salamanca, sino que queremos honrar su memoria, como dice ahí en la pancarta, en la bandera, en la bufanda, coño, lo diré bien. In Memoriam UDS 1923-2013. Empezaron en sexta categoría, en primera provincial, con más de 2.000 socios y más de 2.000 personas que apoyaban sus partidos. Después de varios cambios de estadio, acabaron ascendiendo a segunda división B en las pistas del Elmántico, anexo al campo donde jugaba siempre la Unión Deportiva Salamanca y donde juega ahora el Salamanca CF UDS. En su primer año en segunda división B quedaron novenos, en su segundo año en segunda división B jugaron contra el Real Madrid y ahí estuvimos nosotros en las pistas viéndolo, y en este tercer año en segunda división B estrenan estadio, todavía en construcción, el Reina Sofía de césped artificial, el partido contra el Deport del otro día lo pudimos ver, como está en las gradas, a medio hacer, pero la verdad es que tiene muy buena pinta y desde aquí mandamos todo nuestro apoyo a la Sociedad Deportiva Logroñés y a Unionistas de Salamanca. Y ahora sí, más recogiditos, más íntimos, aprovecho para daros las gracias por haber visto este vídeo, os pido que lo compartáis con vuestros amigos porque queremos que se conozca todo sobre segunda B y sobre tercera, agradecemos a Futers todo su apoyo y nos vemos la semana que viene. Suscribíos, hacéos miembros y mandadnos cosas, que queremos rellenar esto con vuestros equipos. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!